Evangelio de hoy sábado 23 de noviembre del 2024 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos Se case con la viuda para dar descendencia a su hermano Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección ¿De cuál de ellos será esposa la mujer, pues los siete estuvieron casados con ella? Jesús les dijo, en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura Los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos No se casarán, ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios Pues él los habrá resucitado Y que los muertos resucitan El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos Pues para él todos viven Entonces unos escribas le dijeron Maestro, has hablado bien Y a partir de ese momento, ya no se atrevieron a preguntarle nada Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amados hermanos en Cristo Para meditar el día de hoy este texto del Santo Evangelio Tan denso y rico en contenido Nos quedaremos con los siguientes cuatro puntos de reflexión En este primer momento, meditemos sobre la identidad de los saduceos Ellos se acercaron a Jesús con la intención de poner a prueba su enseñanza Los saduceos defendían la doctrina contemplada en el Pentateuco Y creían en cada palabra consignada en estos libros Por lo tanto, todo aquello que no estuviera No era considerado verdadero Para nosotros, quienes profesamos la fe católica Creemos firmemente en la resurrección Pues es la promesa de Dios que ha sido manifestada y cumplida cabalmente En su misma persona Creer en la resurrección nos permite entender que somos creados para la eternidad Dios, quien nos ama tanto Nos ha hecho únicos e irrepetibles Y todo aquello que ha plasmado en nuestro ser Quiere que permanezca eternamente No somos creados para deambular hacia el sinsentido de la inexistencia Existimos con un propósito Y caminamos hacia una realidad más grande y perfecta Preparada por nuestro Señor Por eso, este mensaje nos enseña la importancia de tener una fe firme en la resurrección Que es una verdad central del cristianismo La necesidad de estar preparados para defender nuestra fe con argumentos sólidos Como lo hizo Jesús En un segundo momento, analicemos el cuestionamiento que le plantearon los saduceos a Jesús Los saduceos suponían que la forma de vida que tenían las mujeres No tenía sentido en la resurrección Debemos rechazar tal actitud Y más si estamos en los caminos de Dios Donde debemos vivir conforme al Evangelio Y no mantener las costumbres y las ideas del mundo actual Que nos dice que la tolerancia y el compañerismo no valen la pena Que todo es individualidad y rivalidad para lograr nuestras metas En nuestro camino de conversión Al principio sólo tenemos ojos para el Señor Y ánimo de las cosas buenas Pero tiempo después nos puede pasar que caigamos en la rutina Y terminemos por continuar con actitudes de la vida pasada Esto precisamente pasa porque dejamos que se nos apague la llama del amor Y el deseo de ser santos Arranquemos de raíz todo sentimiento negativo hacia otros Jamás pensemos que al Señor le podemos burlar Aceptemos su plan de salvación tal como Él nos lo dejó Y caminemos hacia Él sin cuestionarlo Ni juzgar su santa voluntad En este tercer punto Profundicemos en la respuesta que Jesús da a los saduceos Jesús le responde que el solo conocimiento literal de la Escritura No basta Efectivamente La Escritura es sobre todo Un medio para conocer el poder de Dios vivo Que se revela en ella a sí mismo Igual que se reveló a Moisés en la zarza Pero que se debe tomar bajo la inspiración del Espíritu Santo Quien revela la verdad de las cosas Porque todos los que pasen al cielo Serán como ángeles Y no estarán atados a la fragilidad del cuerpo Ni a las condiciones humanas Y mucho menos a sus normas Pero el Señor nos dice que todo será diferente Solo las cuestiones del alma como por ejemplo Los sentimientos de gozo, de eternidad, de adoración a Dios y demás cosas Esas son las que vivirán con nosotros en el cielo En este cuarto punto de la reflexión Meditemos en la frase Nuestro cuerpo terrenal está destinado a convertirse en polvo Y nuestra alma será elevada al encuentro con nuestro Creador Por lo que todos estamos llamados a una vida resucitada con Él Y la vida que nos espera es la vida en Él Donde todo llega a su plenitud Y todo queda transformado y nada perece Simplemente es un paso donde se separa el alma y el cuerpo Pero todos seremos resucitados en cuerpo y alma al final de los días Gracias a su expiación estamos llamados a participar de su resurrección Y de la vida eterna Dios en su Hijo amado hizo posible lo imposible Porque Él todo lo puede Es Señor de todo y de todos Y así como el Padre mostró todo su poder y gloria Resucitando a Jesús su Hijo También lo hará con cada uno de nosotros Pues Dios es bueno Su amor y misericordia es eterna Él nunca nos abandonará Un anticipo de la vida venidera que nos espera Desde ya la podemos experimentar a través de los sacramentos Porque todos ellos nos comunican la vida resucitada de Cristo Que el Espíritu Santo nos conceda el don y la gracia de la fe Para que de ahora en adelante pasemos nuestra vida con esperanza Sabiendo que Dios Padre nos espera en su reino con los brazos abiertos Ahora con ayuda de las siguientes preguntas Cuestionemos nuestro proceso de conversión a la luz de la palabra meditada ¿Creo en la vida eterna que profesa nuestro Señor? ¿Me interesa saber que nos depara la vida futura que Dios nos anuncia? ¿Creo que seré resucitado al final de los tiempos? ¿He tenido en mi vida alguna experiencia de resurrección? Oremos Amado Jesús Ayúdanos a vivir en esta tierra como ángeles Concédenos un corazón puro y humilde Para vivir nuestros días en santidad Para que cuando nos llegue el final de la vida terrenal Podamos participar de la gloria de la resurrección Y encontrarnos con nuestro Padre Celestial Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Que el Señor te bendiga abundantemente en este día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención en los comentarios Y activar la campana de notificaciones Para que todos los días recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día lleno de bendiciones Somos Red Católica Deseándote un día lleno de bendiciones ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.